los saludamos desde una de las cinco estaciones de metro cruz del corredor de la avenida oriental sistema que ya está en funcionamiento lo que permitirá que cerca de 16 mil usuarios se beneficien con viajes más rápidos y cómodos y sobre todo con menos tiempo de espera en medellín conecta tv estaremos recorriendo las estaciones bienvenidos yo la estaba esperando desde hace rato porque me tocaba ir hasta muy lejos para volver aquí al almacén y realmente son muy cómodas muy buenas me encanta muy lindas muy organizadas mucho más orden y visualmente mucho mejor se ve que no tienen que estar corriendo detrás de un bus que muy maluco de ganó más rápido y queda más cómodo son muy importantes para la seguridad de los ciudadanos debido a que pues obviamente uno se va a sentir más seguro acá que estar exponiéndose en la calle para algún robo o algo y aquí uno va a estar más seguro porque no le va a pasar obviamente que nada muy bien muy bien diseñada el tiempo de transporte muy bueno fue demorado por ahí hora y media y ya vamos por ahí una hora en el estado que estoy me sirve mucho porque al montarme ahí o a bajar he visto muchas muchas cosas un accidente o algo parecido pero aquí con estas nuevas estaciones ya no me toca que subí esos tres cuatro escalones sino pasar la estación al metro club ya sin ningún problema la alcaldía de medellín proyecta para el último trimestre de este año que la ciudad alcance la inmunidad de rebaño sin embargo lograr esta meta depende de algunas variables una de ellas el compromiso de cada ciudadano de aplicarse la vacuna cada vez es más frecuente escuchar el nombre inmunidad de rebaño en realidad qué es esto y por qué es importante cuando tenemos un gran número de personas protegidas en las cuales la circulación del virus se ve controlada las personas que no están inmunizadas van a tener menos probabilidad de encontrarse con alguien infectado entonces se da digamos una disminución importante en el riesgo de transmisión de un virus en una comunidad pero qué tan cierto es que medellín está próximo a lograrlo en este momento en la ciudad de medellín un poco más de 573 mil personas ya se encuentran debidamente inmunizadas para kobe 19 es decir que recibieron su esquema completo de vacunación nuestra meta es tener alcanzar por lo menos el 70 por ciento de la población de la ciudad la que estimamos alrededor de un millón ochocientas mil personas tenemos una capacidad de colocar 27 mil dosis diarias esto quiere decir en un término de dos o tres meses estaríamos logrando esta importante meta para la ciudad para nosotros lograr la inmunidad tenemos que tener varias varias cosas en juego una tener los insumos por parte del gobierno nacional porque todos sabemos que las vacunas se están comprando de manera centralizada y distribuyendo de manera gratuita la segunda es tener la capacidad instalada y así lo hemos demostrado y la tercera y más importante es que cada uno de nosotros lo vea como una gran oportunidad así estamos debidamente a colocarnos la vacuna y estemos pendientes si son vacunas que requieren una segunda dosis de asistir a completar el esquema así entre todos vamos a poder aportarle a esta mente es momento de conocer otras noticias y hechos destacados de la semana en 2021 medellín llega a una tasa de esclarecimiento de homicidios del 29 por ciento el mejor indicador en los últimos 10 años para la ciudad además 114 homicidas fueron capturados esto se da como resultado de la creación del grupo táctico anti extorsión y del escuadrón anti fleteo cuyos resultados en materia de estudio y réplica en otras capitales del país el próximo 12 de julio se reactivará el tour tele medellín un recorrido interactivo que permite a los visitantes ver la producción de los contenidos en vivo y en directo conocer a los presentadores y realizar sus propias producciones de televisión para vivir esta experiencia las personas deben reservar su espacio a través del correo tour arroba telemedellín punto tv o en la línea telefónica 4 48 95 90 extensión 115 la próxima semana en una nueva emisión más historias de nuestra medellín futuro gracias por acompañarnos